hola a todos hoy vamos a hacer una alarma casera como esta para ello vamos a necesitar un pequeño motor una pinza de la ropa una pila de 9 voltios un timbre de bicicleta y una pequeña pieza de metal bueno lo primero que tenemos que hacer para montar nuestra alarma es desarmar el timbre de la bicicleta nos quedamos con la con la parte de arriba y quitamos esta pequeña arandela de ese mecanismo ahora vamos a poner un poquito de silicona caliente justo en el interior de la campana ponemos otro poco de silicona justo encima de un trocito de corcho desde una botella y pegamos uno sobre otro ahora ponemos un poco de silicona justo en la base y vamos a pegar la campana en la esquina de una pequeña tablita de madera ahora vamos a poner pegamento de contacto en el motor y vamos a pegar esta pequeña pieza de madera redonda pues también puede ser cuadrada no pasa nada con estos pequeños dos agujeros uno para el eje y otro que ahora explicaremos para qué será bueno pues ahora el motor lo pegamos justo enfrente de la campana lo pegamos con silicona caliente y lo que tenemos que hacer ahora es pelar un cable sacamos un poco del extremo tiramos del plástico del cable y nos quedamos con los filamentos de cobre una vez que tengamos los filamentos los los trenzamos y metemos esta pequeña arandela y simplemente bueno pues agarramos y vamos dando vueltas hasta que nos quede algo como esto ahora este este mecanismo tenemos que meterlo justo por debajo de esa pequeña pieza de madera calculamos una distancia que toque la campana y simplemente pasamos por encima y damos vuelta para que quede bien fijado tiene que quedar algo como esto ahora con esta pequeña pieza metálica en concreto vamos a utilizar dos vamos a unirla a dos pequeños cables esta pequeña pieza metálica junto al cable tenemos que pegarla en el interior de la pinza de la ropa por lo tanto ponemos un poco de silicona caliente abrimos la pinza y colocamos en una de las partes hacemos exactamente lo mismo con la otra de esta forma al cerrar la pinza hará contacto en esas pequeñas piezas metálicas tendremos una especie de interruptor bueno compañeros prácticamente terminado esto ya ahora vamos a fijar la pila en este lado y la pinza de la ropa en este otro lado bueno hemos hecho unos pequeños orificios con taladro pequeñito para poder pasar los cables por debajo y nuestra alarma pues sea un poco más más limpio el proyecto hemos pegado los cables y los hemos empatado justo por debajo y nada ya tenemos nuestra alarma hecha vamos a probarla bueno compañeros esto ha sido todo espero que os haya gustado el proyecto y ya sabéis suscribiros si aún no lo habéis hecho dejad vuestro comentario y vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chau chau